El show de Raymón y Miguel Me voy a trabajar en otra cosa y cobro aquí No, no, buscándole la vuelta porque este solazo me va a secar Pero mime, mime, mime Ah, ah no Es que va a noche viene No, no, pues no puede ser Suerte que hay un semáforo rojo Lo pasó No, no, pues ya, si se mete para allá, para la derecha En vía contraria Están borrachos Están borrachos Dio la vuelta Va o bien ¿Y qué fue? Pero la verdad que usted es indecente ¿Pero y qué? ¿Qué fue? ¿Qué yo hice? ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay, mira, te está pasando toda la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sabes que me te va cambiando allá adentro, ¿eh? Sí, 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 sí Ese bajo arromo es usted ¿Arromo? Ay, espérale, ¿cómo usted dice esto? ¡Vete aquí una gomita! ¡Y de blanco! ¡Romo blanco! ¡Sapi, no te vayas! ¡Ay, no te vayas! Eh, este... Eh, licencia, matrícula Eh, este... El chile de palmista Eh... Eh... Todo lo que... El pintor, eh... Quiere el chofer Eh, eh, eh... ¿Quién está manejando? Eh, yo no sé Mire, comando, lo que pasa es que en verdad Ella era la que estaba alante ¡Yo! ¡Ay, no! ¡Ella! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero mire, comando, lo que pasa es... ¿Entonces no se sabe quién vayas manejando? Sí, comando, escúcheme, lo que pasa es... Ella estaba alante, ¿verdad? Pero ella se estaba cambiando Y chateando Y nosotros estábamos agarrando el guía Mientras tanto ¿Esa era la tres? ¡Ah, no! Ella estaba nada más Acelerando y frenando Y nosotras íbamos ¡Es un trabajo en equipo, mamá! ¡No manches! Que yo estaba manejando Pero ella no se maneja ¿Y cómo yo llegué aquí? ¡Cállate! ¡Usted está en droga, eh! ¡No! O sea, la que no sabe manejar Era la que venía con el volante Pero nosotros la estábamos ayudando, comando Ella solamente estaba ayudando Comando, comando Tenemos un compromiso, comando Ahora mismo Vamos con un colmadón Que nos están esperando Comando Oye, la belleza Oye, la belleza Oye, la belleza Comando Vamos con un colmadón Tres jóvenes Tres mu... Eh... ¿Y qué diabos que son ustedes? ¿Qué diabos que son ustedes? ¿Qué diabos que somos nosotros? ¡Dame! 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 Escúchame a mí Que estoy con la mano Yo tengo mucho cuidado Ah, la que venía manejando Que no sabe La que tiene más juicio ¿De qué lado quiere que le hable? ¿Del lado de los cabellos O del lado que está pelado? Del lado que parece un... Bueno, mire, la cosa es... La cosa es... Agu… Guerrero 4 Pepsi Ay Comando ¡Uy! ¡Pero comando! ¡Pero comando! ¡Pero comando! ¡Pero comando! ¡Pero comando! Fsol ¡ τrox! ¡Pero comando! ¡GIUFO YIA! ¡GIUFO YIA! ¡GIUFO YIA! ¡GIUFO YIA! Ustedes vienen haciendo desorden, en un carro que no se sabe quién está manejando, y ahora que van por el colmadón y me están invitando a mí, a la autoridad, oiga cómo que está este país, a la autoridad, entonces yo hago así, arranco para un colmadón, llega el supervisor, no me vaya aquí, y me pregunta, ¿y dónde está el agente que va en este puesto que yo lo puse? Ah, no, que le digan, él cogió para un colmadón con tres mujeres de dudosa reputación, y que hoy lleguen con estas tres damas de dudosa reputación, a un colmadón, nos hartamos de ramos, bailamos bachillas, pegaditos, hasta deshora de la mañana. Y la bebida es gratis, y hay especial de Jumbo. Yo dejo mis puestos, bebo rumbo hasta de esa hora de la mañana, con tres mujeres de dudosa reputación, y después. Está bien, mire, ponga la multa esa, ya, ponga la multa, ponga la multa, ya, ponga la multa ya, no tenemos licencia ni nada, ponga la multa. Yo no he invitado. Pero, ¿multa para qué, mujeres? Pero, ¿qué usted te va a decir? Ajá, que usted va a llegar con nosotros para allá, y que después, ¿qué? Ajá, por eso. Me gusta bailar, pero le aseguro que mejor me mato si algún tigre en este canto me la quiere manosear, y estrujar, y gozar. Vaya y baila con el pez de su hermano, que esta fuma marihuana llena toda de creñar. Yo prefiero que mi hija sea decente y que trate con la gente, con todo y que sea la amba. Va a gozar, va a gozar, va a gozar, va a gozar. Señores Cometas, despedimos por el día de hoy, dándole gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido llegar hasta sus hogares. Pero el próximo domingo, desde que den la 8, nos vemos en el 9. Pero tenemos que recordarle que tenemos una reposición a través de Caribbean TV, eso es el miércoles a las 9, que es el canal 1 del Telecable de Altice. Así que en nombre de todo nuestro equipo, nos vemos la semana que viene. Mi querido, este es el mismo ritmo manguei, se llama La Negra Pola, compadre. La Negra Pola Mi madre ya cansada trabajaba en silencio por darme la vida. Yo en mi pequeña junta dormía, dormía sin pensar qué caería el mañana. Mientras mi pobre madre Juana trabajaba en Carrellegua con qué vivir de la tierra. Y yo tan chiquitín, te iba a saber nada. Que es alguien inocente de los momentos amargos que presenta la vida. Y así pasando el tiempo, me fui poniendo fuerte. Y aquí estoy, aquí estoy compañeros, dejen que diga algo. Dejen que diga algo. Que hace tiempo que diga, diablo que balas de esta baila. Que le parezca tiempo. Y esto es parte de lo que estamos preparando para el próximo domingo. Sí, buena, 9-11. ¿Aló? ¿El 9-11? Sí, para servirle. Ah, miren, eh, tengo un herido. Ok, 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 no se preocupe, vamos para allá. ¿Cuál el estado? Soy soltero. ¿Quiere decir que usted es el butanini del barrio? Bueno, uno hace lo que puede, ¿cuál es el problema? Cambian Media World presentó... El show de Raymond y Miguel... ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video